¿Sabías que en My Cosmetic Surgery el dinero no es un problema? Tenemos varias facilidades de pago, entre ellas el financiamiento. Senos empezando desde $32 a la semana, liposucción desde tan solo $42 a la semana y BBL $54 a la semana, importante, 24 meses libre de interés. Además, aceptamos todos los métodos de pagos tradicionales, cash, crédito, débito y layaway. Comunícate, no tienes excusa.